Muy buenas tardes a todos los líderes de COFEMITES en Veracruz. Queremos hacerles una petición muy importante, nos encontramos aquí con parte de la Directiva Nacional de COFEMITES, pero también con un invitado muy importante, el doctor Emilio Jaques, que él no solamente es quien coordina el área importante de salud dentro de redes sociales progresistas, sino también es una de las personas que han ideado y que es la base de COFEMITES a nivel de la Directiva Internacional. Doctor Emilio Jaques, muy buen día. Muy buenos días, queridos amigos, hermanas y hermanos del maravilloso Puerto Jarocho de Veracruz. Les mando un fraternal abrazo a todos y cada uno de ustedes, a sus familias. Nos vamos a ver muy pronto. COFEMITES en Veracruz va a ser y seguirá siendo de suma importancia, porque hay una amplia gama de valores, de terapias ya institucionales que le vamos a dar más y más vida a todos juntos, unidos con mucha armonía. Necesitamos todo su apoyo, por ahí nos vamos a abrazar y va a haber un gran intercambio de ideas, una lluvia de ideas muy importante, porque COFEMITES representa el presente y futuro de la salud de nuestro México y en el mundo. Y gracias a todos ustedes. Y les pedimos de corazón que vamos enlazados de la mano. Tenemos nuestra Asamblea de Redes Sociales Progresista en el maravilloso estado de Veracruz. Este domingo a las 9 de la mañana en el World Trade Center, domingo 9 de junio, les suplicamos de la manera más atenta que todos y cada uno de ustedes, estimados colegas, terapeutas, reúnan a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, y lleven cada uno 5, 10, 20 gentes de comitiva a esa Asamblea Divina del maravilloso Proyecto Nacional, agigantando Veracruz, agigantando México, de la mano COFEMITES con redes sociales progresistas. Muchas bendiciones y éxitos, queridos amigos. Muchas gracias, doctor Emilio Jaques. Y queremos hacer un comentario muy importante. Recordemos, estamos en un momento histórico, importante, y así como el sonido de la parte correspondiente a esta sirena, es urgente que nos podamos convocar este domingo 9 en Veracruz, en Boca del Río, en este lugar, en esta Asamblea Estatal de Veracruz. ¿Por qué es importante? Porque tenemos la oportunidad que por medio de redes sociales progresistas, podamos llegar, la medicina tradicional y complementaria, a ocupar una representación importante en el gobierno estatal y nacional. ¿Qué importante es que las medicinas naturales y tradicionales realmente tengan un espacio? Hemos dicho, la Organización Mundial de la Salud indica que el 80% de la población mundial se trata con medicinas naturales o tradicionales. 80% y no hay una representación en esos niveles de encargos públicos y de representación popular. Queremos esa oportunidad, pues convoquemos, llevemos, como comenta el doctor Emilio Jaques, a 5, 10, 20 personas cada uno de nosotros, nuestro mercado cálido, las personas cercanas, familiares que realmente estén convencidos de que las medicinas naturales y tradicionales son la herramienta y la forma de poder sacar adelante nuestro país. Nos están dando esta oportunidad, nos están dando esta entrada el doctor Emilio Jaques, que es el coordinador del área de salud en este sentido. Él incluso ha tenido formación en China, en el área de medicina tradicional china, y nos da seguridad de que va a haber un apoyo en estos aspectos. Por eso los invitamos, les pedimos ese apoyo. Hoy es cuando tenemos que mostrar esa solidaridad en este grupo de líderes. Hay 164 personas que están viéndonos en este grupo de WhatsApp, que son los líderes de COFEMITES en Veracruz. Apóyennos, llevemos este domingo cuando menos 10, 20 personas y podemos representar un buen volumen de personas para cambiar la realidad de Veracruz y obviamente a nivel nacional. ¿Algo más que quisiera mandarles como mensaje al doctor Emilio o a alguno de los compañeros, a nuestro equipo de líderes en Veracruz? Grandes líderes en Veracruz. Me atrevo a decir que es el Estado con mayor liderazgo en diferentes modalidades de terapia para el ser humano. Ha sido y seguirá siendo. De la mano vamos unidos. Ya nos está escuchando nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en nuestro comisionado de la COFEPRIS federal. Gracias a Dios ya no son gente de mente tan obtusa como en gobiernos anteriores. Saben, se dan cuenta, nos hemos dado la tarea, el doctor David Hidalgo, gran maestro, reconocido prestigio, un humilde servidor, todos nosotros y cada uno de ustedes, a inyectarles esa energía que con el mismo presupuesto de salud federal que siempre va a ser requítico, podemos abarcar, alcanzar mayor número de personas, de gente que no tiene seguridad social. En Veracruz hay un porcentaje muy grande sin seguridad social. Más de 55 mil familias en pobreza extrema que no tienen seguridad social. Se les puede brindar alternativas de salud con el mismo presupuesto federal y estatal y crecer armoniosamente. Porque recordemos, sin salud nada tiene trascendencia y todos unidos por agigantar el sistema de salud en nuestro México. Esta es la forma, estamos convencidos, COFEMITES va a ser la forma de progresar y agigantar nuestro sistema de salud. ¡Éxitos, queridos amigos y amigas del maravilloso estado y puerto de Veracruz! Nos vemos este domingo, 9 de junio. 9 de la mañana, World Trade Center, con su credencial de elector vigente. Todos confiamos en los líderes de COFEMITES, llevando gente, arrastrando todos los grandes amigos y amigas, nuestros pacientes. Esa unión va a ser la fuerza en un partido político que tenga mucho sentido y sentimiento social, como el futuro Redes Sociales Progresistas, enfocado en esa gran plataforma social que le ha faltado mucho a nuestro México. Muchas gracias. Gracias. ¡Bra foto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!